Hola, soy Paz Dioria, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Valencia. En este vídeo os voy a explicar algunas cuestiones sobre violencia de género y tecnologías de la información y la comunicación y el concepto de pareja, especialmente si la ciberrelación puede entrar o no puede entrar dentro de dicho concepto. En el espacio virtual, la posibilidad de movernos en el ciberespacio ha generado que aparezcan nuevas formas de ejercer la violencia sobre las mujeres, sobre todo situaciones de control. Las tecnologías constituyen un nuevo instrumento, maravilloso para muchas cosas, pero también suponen un instrumento para la dominación en las relaciones de pareja no sanas. Esto lo podemos comprobar si acudimos a las cifras que recoge la Fiscalía General del Estado en su memoria y veremos cómo a través de la Sala de Criminalidad Informática cada vez más se recogen delitos que se producen en el espacio virtual que tienen que ver con situaciones de amenaza, de coacción, de acoso o de atentado contra intimidad que suponen situaciones de control de un varón sobre una mujer. ¿Por qué se ha incrementado este tipo de delitos en el espacio virtual? Por distintas razones. La primera parece de perogrullo, pero no lo es. El uso generalizado del medio como instrumento cotidiano de relación ha supuesto que se genere un nuevo espacio donde nos relacionamos y también donde se cometen delitos. Por lo tanto, si es el lugar donde nos relacionamos, también será el lugar donde se ejerza el control sobre la víctima. En este caso se trata de saber en muchas ocasiones dónde está, con quién se relaciona, con quién habla, qué sitios virtuales visita o cómo va vestida o cómo se maquilla. Esto es muy sencillo de que se produzca por parte del autor del hecho si la víctima es una mujer, una comunicadora social permanente. Pero ojo, eso no significa que debamos revictimizar a la víctima. El hecho de ser una comunicadora social permanente no supone que la culpa del control sea de ella, sino que lo que hay que hacer es educar al varón en que no debe realizar este tipo de controles de manera continuada. El medio, por su parte, no es más peligroso. En ocasiones se dice que Internet es un medio muy peligroso. No, no es más peligroso. Lo que ocurre es que es un lugar que frecuentamos muchas veces sin los conocimientos adecuados y además se produce cierta dificultad en la persecución de las acciones delictivas que se producen en él. ¿Por qué? Básicamente porque el sujeto actúa con una sensación de anonimato importante y además hay problemas para la persecución por la falta de instrumentos procesales adecuados. Por otro lado, existe una mayor facilidad para la comisión de tentados contra la intimidad, también contra la libertad. Por eso son frecuentes las figuras de acoso, de amenazas, de coacciones o de tentados contra la intimidad que se propician también por lo que se conoce como intimidad acelerada o ansiedad social y también por la conocida como desinhibición online. La intimidad acelerada supone que cuando nos encontramos en una red social o en un espacio virtual tenemos tendencia a volcar más datos de los que realmente volcaríamos en una relación analógica o en una conversación analógica. Por otro lado, la desinhibición online favorece sobre todo situaciones de acoso. ¿Por qué? Porque al emitir opiniones o emitir comentarios a través de la pantalla del instrumento con el que estemos trabajando, de la máquina con la que estemos trabajando, falta cierta empatía que sí que se posee cuando hay una relación personal. Esto significa que las actuaciones de acoso, por ejemplo, son más graves si se producen en el ámbito virtual que en el ámbito analógico. Y por otro lado, la adecuación social. La adecuación social es uno de los criterios más importantes a tener en cuenta a la hora de valorar por qué se producen situaciones de control en el ámbito de la pareja en el espacio virtual. Existe una percepción social de que no pasa nada, de que es adecuado si se controla el móvil de la pareja, si se le pide la contraseña de correo electrónico o de entrada a redes sociales y que además los celos son una prueba de amor. Esta idea del mito del amor romántico, de que si dos están juntos han de tener todo compartido y no existe ninguna parcela de intimidad, favorece conductas que después pueden derivar en violencias mucho más graves. La violencia de género entre jóvenes, por estas razones, está aumentando de año en año. Simplemente hay que atender a la macroencuesta del año 2015, que se hizo en España, después de la que se realizó por la FRAP en la Unión Europea, y detectaremos que el 21,1% de las mujeres entre 16 y 24 años han sufrido violencia de control en los 12 últimos meses desde que se hizo la encuesta. Es decir, un porcentaje elevado, sobre todo si tenemos en cuenta que muchas de ellas no reconocen esas situaciones de violencia de control como algo inadecuado o inapropiado y, por lo tanto, tampoco lo declaran. Podremos pensar, por lo tanto, que en el ámbito tecnológico también existe violencia. Generalmente va a ser una violencia psíquica y de control. Es difícil que se produzca violencia física, aunque también es posible. La violencia de control se va a manifestar habitualmente a través de la habitualidad, valga la redundancia, aunque no siempre será relevante penalmente. ¿Por qué? Porque muchas acciones de control serán insignificantes y no llegarán a la lesividad necesaria para que intervenga el derecho penal. Cuando la violencia de control se produce en redes sociales, se produce un incremento de injusto que permite superar ese principio de insignificancia y, en ocasiones, según la gravedad de la afectación y del bien jurídico afectado, no será necesario hablar de habitualidad. El concepto de pareja va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque aunque tenemos un sistema mixto en el que el agravante del artículo 22.4 permite castigar los delitos comunes cuando se cometen sobre una mujer por un varón por razones de discriminación, lo cierto es que nuestro sistema sigue teniendo un importante número de delitos género específicos que castigan esta violencia dentro del ámbito de la relación de pareja. Como no hay un concepto normativo de pareja, es importante que delimitemos que se entiende por pareja a los efectos de la violencia de género. Si la pareja es lo que va a marcar la posibilidad de aplicar o no aplicar estos delitos, una de las cuestiones que nos tenemos que plantear es si la ciberrelación forma parte o no forma parte de las parejas que reconoce el código para aplicar estas figuras. Para ello, primero tendremos que aclarar qué es pareja, qué se entiende por pareja a efectos penales. Como acabo de decir, no hay un concepto normativo y por lo tanto es un concepto descriptivo que se ha ido creando doctrinal y jurisprudencialmente. En principio no va a haber ningún problema para incluir dentro de las relaciones de pareja aquellas que son matrimoniales o análogas al matrimonio, las que han tenido convivencia. ¿Vale? ¿Persista o no persista el vínculo? Es decir, van a entrar tanto las parejas que todavía están en vigor como las parejas que se han divorciado o se han separado. El problema va a surgir con las relaciones sin convivencia, con lo que se conoce tradicionalmente como los novios y con las relaciones virtuales o telemáticas, con la ciberrelación. Aunque también vamos a tener problemas con situaciones nuevas como por ejemplo el poliamor. ¿Qué vamos a entender por ciberrelación? La ciberrelación es aquella que se produce solo de manera virtual, sin que llegue a existir contacto físico, con o sin cibersexo, lo que se conoce como novios 2.0. Si en algún momento llegan a verse o a tocarse ya estaríamos en una relación ordinaria. Es decir, si una persona conoce a otra a través de una red social, tienen encuentros virtuales y posteriormente pues ya quedan un día, se van a cenar y tienen una relación mixta, ya no estaríamos hablando de ciberrelación. Vamos a hablar de ciberrelación solo cuando la relación se mantiene exclusivamente en el ciberespacio. ¿Qué requisitos vamos a entender que son necesarios para hablar de relación de pareja? Bien, la jurisprudencia ha ido avanzando. En un primer momento hablaba de relaciones serias, de relaciones que tuvieran un proyecto de vida en común, con finalidad de matrimonio, etc. Esto se fue matizando, ya se exigía luego que fueran conocidas por terceros, con vocación de permanencia y estabilidad, pero ya no se exigía ese proyecto de matrimonio, que tengan una gran intensidad emocional, pero siempre lo que es muy importante es que sean sobre la base del carácter amoroso, aunque no exista un proyecto de vida en común. Es decir, lo importante es separar las relaciones de pareja de las relaciones de amistad, aunque haya convivencia, dos compañeros de piso que son estudiantes y que viven juntos compartiendo piso, no son pareja, ¿de acuerdo? Es importante diferenciar relaciones de amistad de las relaciones emocionales. Ojo con los encuentros de contenido sexual casuales o eventuales, la jurisprudencia suele entender que ahí no hay relación de pareja, aunque se plantea un problema con las infidelidades, con los problemas de los amantes. ¿Por qué? Porque las relaciones de los amantes, las relaciones infieles, normalmente son ocultas, no son conocidas por terceros. Pero eso no quiere decir que sean puntuales, pueden ser permanentes en el tiempo y pueden generar una situación de dominación que dé lugar a la aplicación de los delitos de violencia de género. Hay una tendencia ya a incluir estas últimas situaciones a partir del voto particular que se produjo en la sentencia del Tribunal Supremo del año 2011, que tenían en la presentación, y que se ha consolidado en la sentencia del Tribunal Supremo 697 barra 2017, que aunque finalmente excluya la relación de pareja, sí que habla de que la fidelidad es un dato importante para saber cuándo la hay y cuándo no. Por lo tanto, y con estas premisas, podemos decir que la ciberrelación puede ser considerada una relación de pareja si se dan los requisitos de seriedad, de publicidad, de vocación de permanencia, de afectividad amorosa, no todos conjuntamente, sino de manera alternativa o conjunta, aunque no exista contacto físico, porque tampoco se exigen relaciones sexuales completas para hablar de pareja en el ámbito analógico. Por lo tanto, aunque no haya esas relaciones sexuales o aunque se practique simplemente cibersexo, podríamos hablar de ciberrelación como pareja a los efectos de los delitos de violencia de género. Como conclusión, el sistema penal de protección de la mujer se refiere a la violencia de género cuando ésta se produce en el seno de una pareja constante o terminada. La violencia digital también es violencia de género y la ciberrelación puede ser una relación de pareja a efectos de estos delitos género específicos. Nada más. Muchas gracias. Gracias.